Marli Juliette David aprende manualidades y se mantiene en contacto con su familia gracias al kiosco Vive Digital de Dabeiba en la vereda El Retiro, Antioquia. Yo me entré en el kiosco Vive Digital cuando yo estudió acá, que llegaba la noticia que venía al kiosco Vive Digital aquí a instalarlo y ahí vi cosas en video y en Google, aprendí a hacer atrapaseños, también gastronomía y muchas manualidades más. Marli llega a este plantel educativo a las 8 y media de la mañana, cuando sale al recreo, entra a la hora de estos temas. Yo conocí a las atrapaseñas en Google y en YouTube, ahí vi paso a paso cómo se hacía y conseguí los materiales para hacerlos. He visto que he aprendido mucho, tanto de manualidades y cosas que le puedan servir para su futuro. El internet me ha servido para aprender de mis manualidades como las atrapaseñas y entre otras, y para estar más cerca a mi familia, estar enterada de las noticias y del mundo. Yo motivo mucho a la joven Marli para que siga asistiendo al kiosco, ya que es muy fácil el acceso y puede aprender muchas cosas más. Recuerda, internet, a un paso de tu casa, tecnología en la vida de cada colombiano. Vive Digital.